¿Conoces la diferencia entre los conejos y las liebres? ¿O por el contrario, en qué se parecen? En este vídeo de Bioenticlopedia te contaremos todo lo que necesitas saber sobre las diferencias y semejanzas de los conejos y las liebres. ¡Empezamos! Características de los conejos Los conejos pertenecen a todos los géneros de la familia Leporidae. Excepto Lepus, construyen madrigueras bajo tierra con ayuda de sus garras. Son de alimentación herbívora y sus hábitos son gregarios, por lo que prefieren mantenerse varios individuos juntos. En cuanto a las crías, éstas nacen dependiendo de la madre, quien les brinda calor, alimento y refugio. Además de nacer con los ojos cerrados, sin poder escuchar y sin pelo, los conejos corren a 50 km hora. Características de las liebres Las liebres pertenecen únicamente al género Lepus. También son herbívoras, pero de hábitos solitarios. Tienen las orejas muy grandes y largas y pueden llegar a correr a 70 km hora. A diferencia de los conejos, las crías son independientes de la madre y nacen cubiertas de pelo y con los ojos abiertos. Principales diferencias 1. Orejas Las orejas son siempre de gran tamaño en los lagomorfos, porque sirven para que puedan disipar el exceso de calor, ayudando a mantenerlos frescos. Sin embargo, podemos notar que las orejas de la liebre son mucho más grandes y alargadas, midiendo entre 30 y 70 cm de largo, según la especie, y son visiblemente más grandes en relación con el cuerpo. Sin embargo, las orejas de los conejos acostumbran a medir de 5 a 20 cm de largo. Y es hora de ponerse a prueba. ¿A qué se debe que las liebres tengan las orejas más largas que los conejos? A. A que son de mayor tamaño. B. A que están expuestas a temperaturas más altas. O C. A que deben estar más atentas a la presencia de depredadores. Escribe tu respuesta en los comentarios y espera al final del vídeo para descubrir si has acertado. Continuamos. 2. Hábitat Los conejos son hábiles constructores de madrigueras bajo suelo, donde hacen sus nidos para dormir, resguardar a sus crías y protegerse de potenciales depredadores. En cambio, las liebres no construyen madrigueras complejas, sino que únicamente hacen agujeros poco profundos o de presiones sobre la tierra. 3. Crías Comenzando por el tiempo de gestación, el de las liebres es de 40 días, mientras que el de los conejos es de solamente 30 días. Esto se debe a que las crías de la liebre nacen con capacidad completa de caminar y correr, además de que ya están cubiertas con pelo y con ojos abiertos, implicando que son completamente capaces e independientes de moverse y detectar peligros. Por el contrario, las crías del conejo nacen rosas, sin pelo, con ojos cerrados y, por supuesto, sin saber andar. Si quieres conocer más sobre las crías del conejo, te animamos a consultar el vídeo que te dejamos en la tarjeta. 4. Tamaño El tamaño es otra de las diferencias visibles entre conejos y liebres. Las liebres son más grandes que los conejos. La diferencia de tamaño se evidencia también en el peso. Los conejos pesan unos 2 kilos, mientras que las liebres llegan a pesar el doble. Y por último, 5. Comportamiento Los conejos tienden a ser más gregarios, manteniéndose en grupos. Sin embargo, las liebres son más solitarias. Esto se debe en parte a la capacidad que tienen de defenderse, dado que frente al peligro, los conejos corren a menor velocidad que las liebres. Y terminamos el vídeo con las similitudes entre el conejo y la liebre. Tienen extremidades traseras largas, con 4 dedos en cada una. Las extremidades delanteras son cortas y tienen 5 dedos. La cola es corta y provista de mucho pelo. Tienen orejas grandes y un excelente oído. Y por último, tienen ojos grandes de vista lateral, dado que son presas y requieren estar alerta de su entorno. Y ha llegado el momento de responder a la pregunta. La opción correcta es la B. Las liebres tienen las orejas más largas que los conejos, ya que se ven expuestas a temperaturas más altas y sus orejas las ayudan a regular el calor de su cuerpo. Cuéntanos, ¿lo sabías? Y hasta aquí todas las semejanzas y diferencias entre los conejos y las liebres. ¿Conocías sus características? Compártelo en los comentarios y si deseas saber más sobre el mundo animal y en especial los mamíferos, no te pierdas la lista de reproducción que te dejamos aquí al lado. ¡Hasta la próxima!